Mi nombre es Jorge Olavarría, soy profesor universitario. En esta oportunidad quiero proponerte un curso que se llama Identidad Moral y la Auténtica Prosperidad. Y como verás, esos dos conceptos voy a tratar de enlazarlos porque creo que se necesita ese enlace para hacernos más creativos, productivos, exitosos, incluso libres de culpa. La única herramienta que necesitas para este curso es aceptar que ya eres una persona moral y está dirigido a cualquier persona interesada en prosperar y acercarse a su propio marco moral en vez de obviarlo y huir de él. Y espero que de alguna manera te interese estos conceptos y que podamos participar en estos cursos. Más información en universidadposible.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conversaciones de los Jueves. Y este jueves no tenemos a Daniel, tenemos a uno un poco más delgado, que es su compañero diariamente en Radio Caracas Radio, porque es que Daniel, yo les he dicho que en algo anda. Yo no sé exactamente en qué. A lo mejor Neomar sabe. Neomar Hernández, ¿cómo estás? Un gran saludo. Ni tú, Pérez, qué gusto compartir contigo, así sea por la motivación accidentada de la ausencia de Daniel. Eso es verdad. Y eso hay que corregirlo, Neomar. No puede ser por una cuestión accidentada. Si tú y yo nos queremos tanto. Yo no te voy a decir que sea rutinario, pero por lo menos no sea una excepción, que sea una cosa más. No, tú y yo que nos queremos tanto, ¿verdad? Sí, vale. Claro, por eso es que yo no entiendo, porque yo de repente tengo estas ausencias tuyas. Verdad. Bueno, no, porque nosotros siempre nos vemos, pero nos vemos por correo, por tus entregas en la Gaceta de Liberoferas, que siempre las estoy revisando, que tan maravillosamente me entregas toda la semana. Pero no vale, chica, tenemos que ponernos al día más frecuentemente. Yo soy cumplida, yo soy cumplida. Tú eres de las más cumplidas de nuestras colaboradoras y nuestros colaboradores. Es una cosa espectacular, porque tú no fallas, tú eres lo más seguro que hay, de lo más seguro que hay. Pero Daniel está misteriosamente en algo, Daniel está escondido en España. No sé si es que va a tumbar al gobierno de Pedro Sánchez y no sabemos. Pero de verdad que está escondido en España, se fue a España y no sabemos. Sí, está acá en un misterio, y él me llama. Hola, mi amor, discúlpame, tú sabes, con aquellas cosas. Y yo, tú sabes, como yo soy una persona precavida, yo no pregunto mucho. Yo me imagino que cuando él esté en disposición de contar, él lo hará. Exacto, exacto. Entonces yo, como yo confío en él, yo le digo, bueno, mi amor, cuídate mucho, no te preocupes, tranquilo, yo resuelvo. Ay, Dios mío. Pero ya sabremos, lo que sé es que en algo gordo anda. Bueno, por ahí me ha mandado unas fotos, por ahí me ha mandado unas fotos, que parece que le ha ido bien en el tapeo, en los bares. En esas, las tapitas, las aceitunas, parece que le está yendo bien. Claro, el jamón de jabugo. Exactamente, exactamente. Las cositas son muy ricas allá, mi amor. Y además son a unos precios increíbles. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Claro, son unos precios súper accesibles. Es como tomar agua. Es casi como tomar agua. ¿Sabes qué es caro en Europa? Sí. Tomar refresco. Ah, sí. Bueno, está muy bien. En Estados Unidos tú sabes que es todo lo contrario, ¿no? Que el agua es más cara que el refresco. O sea, pareciera, ¿no? Sí, sí. Pero resulta que en Europa es más barato una copa de vino que comprate un refresco. A mí me parece maravilloso eso. Y como a mí el médico me dijo que, a mí el médico me dijo, bueno, sí, hombre, tienes un poquito elevado el colesterol, pero el bueno lo tienes tan bueno que no te preocupes. Tómate una copa de vino tinto todos los días y con eso estás lista. Se los digo de verdad. Muy bien. Bueno, eso es lo que dicen del whisky también. Yo lo pongo en práctica, Nito. Yo sé. Yo sé. Yo sé que tú lo pones en práctica. Yo también me tengo un vinito. Yo también lo pongo en práctica. Muy bien. Es la única manera, chica. Es la única manera de pasar todo esto. Si no, no sobrevivimos a todo esto que vemos todos los días. Si no, no sobrevivimos a Venezuela. Imagínate tú, ve a Venezuela. Imagínate tú que a mí Vladimir, mi marido, tan bello, él me compra unas botellitas de vino que son como para una copita y media, para no tener que abrirla grande. Ah. ¿Entiendes? Que a lo mejor se agria. Ajá. No, él las compra y entonces él de repente en la noche te dice, ¿quieres tu copita de vino? Claro. Claro, chico, para pasar el despecho, la tristeza. Claro, pero tú estás despechada en este momento. ¿Con quién de la política venezolana estás despechada? O sea, ¿quién te causa tristeza en estos momentos? No, a mí no me causan tristeza. A mí me... Porque ya tú te desengañaste hace tiempo. Tú estás ya desengañando. A mí me producen asco. Y te lo digo así de verdad, o sea. Ay, Dios mío. Porque es que no, tú sabes qué pasa, Neonomar, que yo crecí con una generación, es decir, en medio de una generación, este, por supuesto, te estoy hablando de mi papá, donde yo veía aquellos señores, mira, a mi casa iba Carlos Andrés Pérez, por supuesto, iba Luis Herrera, este, iba Rafael Caldera, este, bueno, ¿qué te puedo decir? Pepe Rodríguez y Turbe, eh, 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 ay, Dios mío. Bueno, la última vez que estuve en tu casa, estaba nada más y nada menos que Ricker y Tieta. O sea, imagínate tú. Bueno, entonces imagínate. Gente de ese nivel. Gente de ese nivel. Entonces yo estoy acostumbrada a oír otras cosas, ¿ves? A mí, yo, por ejemplo, cuando veo esto que pasó, que fueron unos señores de los Estados Unidos a, a, a ver a Maduro, este, que tú además dices, bueno, Juan González, Jimmy Story, que tiene un programa que se llama Habla el Embajador, o sea, unas cosas, yo digo, esto no puede ser el liderazgo, o sea, esto no puede ser ni siquiera el liderazgo norteamericano, porque es que estamos muy mal en el mundo, no hay liderazgo mundial. Entonces, tú, tú le preguntas a la oposición, la oposición no dice nada, sino que lo dejaron por fuera, o sea, si me hubieran llamado y me hubieran dicho que iban, oye, yo estoy ahí adentro también, ¿entiendes? Eso es lo que, no sé, mira, o sea, yo vi tantas cosas, tuve la oportunidad de ver tantas cosas, como por ejemplo, por supuesto que los, los líderes, eh, venezolanos atendían a los Estados Unidos, estoy hablando de los presidentes, pero los atendían en su momento, es decir, tenían relaciones, pero tú aquí y yo allá, ¿y para qué hablaste de Cuba? O sea, es que yo de Cuba ya ni hablo, porque es que el tema es, ah, sí, porque ¿qué es lo que nos dicen? Ah, sí, porque la oposición hacía lo que hicieran los americanos, ¿y qué hace el régimen? Hace lo que dicen los cubanos, lo que dicen los rusos, Putin, Putin, que mata ese gentío, que tira bombas contra maternidades, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un gran vacío del liderazgo, por ello yo veía en estos días, en Twitter, bueno, uno ve de todo, ¿no? Twitter es como meterse en un centro comercial, ahí tú te metes y ves de todo, lo importante es que no compres un fraude, porque cuando tú compras, hay veces que la gente se mete en una tremenda tienda, muy pomposa y tal, y pues le venden un trapo, o le venden unos zapatos chimbos, entonces ellos creen que porque tiene una gran boutique, tiene una gran fachada, y en Twitter pasa muchísimo, entonces ¿yo qué hago? Yo tomo cosas de Twitter, yo veo a ver qué se está discutiendo en Twitter, y en estos días había uno de estos, yo no recuerdo ni el nombre, porque son muchos, aparecen personas que uno no sigue, pero las retuitean y uno ve, había una persona que decía, uno de estos que son asesores, entonces no, el gran problema venezolano es el liderazgo político y no tenemos representación tal, porque, ¿y cuál es la cosa que se dice siempre? La cosa que se dice siempre es, nuestros líderes políticos perdieron conexión, vinculación con las necesidades de la gente, o sea, la gente piensa una cosa y los líderes políticos hacen y dicen otras cosas que no tienen nada que ver, pero esta persona lo decía porque arguía él que lo que había que hacer era volver a la política real, la política real es desmontar, sí, el gobierno interino, pero no desmontar el gobierno interino para frentearle a Maduro, no, sino para meterse en la agenda de lleno de las elecciones, para meterse en la agenda de lleno de una supuesta política real. La realidad política es elecciones. Es elecciones, o sea, esto es gente que no ha salido del chip de que en Venezuela no hay una democracia, de que en Venezuela no, los partidos políticos desaparecieron, y tú sabes también esto mejor que yo, de que los juegos que hay, yo recuerdo una vez, Nitu, que nosotros hicimos, estábamos los dos más muchachos, pero yo estaba súper muchachito, estábamos en Radio Caracas, hicimos un operativo, y yo recuerdo unas palabras tuyas que tú dijiste en ese operativo, tú dijiste, yo como que no voto más, y era la elección del año 2000, debe ha sido 2014, 2013, por allá, estaba yo comenzando en Radio Caracas, ya tú tenías tiempo, y tú dices, yo no voy a volver a votar porque aquí no hay, aquí no estamos eligiendo nada, esto es un circo, yo recuerdo y teníamos hasta unos invitados ahí, bueno, y tú lo dijiste, sin desparpaz, y tú es apretada, y es verdad, o sea, desde hace rato nosotros no estamos en una situación que se dirime en elecciones, entonces, ¿cómo hay gente que en pleno año 2022? Esas fueron las elecciones de Capriles. Debe haber sido las de Capriles, chica, yo no recuerdo quién fue. Es que Capriles era un circo. Bueno, por ahí anda, todavía está de feria, ahorita lo sacaron otra vez, está de gira, entonces, el caso es, Nitu, que cuando tú ves gente que a la respuesta de el fracaso del interinato, que efectivamente ya está de capa caída, no existe, eso no, eso es una fantasía, es una niebla, eso no existe. Juan Guaidó ya tiene que irse para su casa, eso no tiene ningún sentido, yo creo que en eso anda Biden, Biden está tratando de ver cómo lo desenchufa por partes, ¿no? Cómo lo agarra, le recola, lo mete en la caja, y lo pone en el estante otra vez. O sea, yo creo que en eso es que anda la administración Biden, pero el tema no es ese. Pero se equivocaron los gringos, porque estamos cansados de decirles que esa no era la vía, que no era la vía, que no era la vía, que no eran ellos. Pero el problema, Nitu, el problema, Nitu, es que a esta altura, entonces hay gente que dice, como no funcionó el interinato, y como Juan Guaidó no dio resultados, ¿cuál es la respuesta? Entonces vamos con Maduro. No, entonces la respuesta es, hay que volver al carril electoral, no, pero es que esto es como volver al 2005, al 2004, esto es terrible, porque tú ves a un Capriles, que de paso, fue a dos elecciones presidenciales, que de paso sabemos que la segunda, ni siquiera tiene certeza sobre si Capriles ganó, no ganó, perdió, no perdió, no sabemos, porque él mismo dijo que le habían hecho fraude, después dijo que no. Entonces tenemos a un Capriles, que sale a caerle a piña, a Juan Guaidó, pero no es para que se haga una oposición real al régimen, no es para que Maduro sea puesto contra la pared, no es para decir, ha sido muy malo el interinato, y vamos a ver cómo aterrizamos el país, con base al tema de que hay que ir desmontando las sanciones, ir a elecciones primero, e ir desmontando las sanciones, las sanciones, porque bueno, porque eso pone a sufrir a los venezolanos, como si es que la economía venezolana se echó a perder, el día que Donald Trump, o que bueno, porque las primeras sanciones ni siquiera las hizo Trump, la primera sanción la hace al final el gobierno de Obama, como si es que la economía venezolana se echó a perder, cuando Trump y Obama agarraron, y Biden ahora, dijeron vamos a ponerle sanciones a Venezuela, porque es que debe ser que Maduro... La lista Clinton. Claro, pero debe ser que es que Maduro había hecho un gobierno extraordinario hasta ese momento, o que estaba haciendo un gobierno extraordinario, es el problema del simplismo, y de unos tipos que uno al final del día se pregunta, si están allí siendo la voz de alguien, si son la voz de ellos mismos, o qué representan ellos, porque esto de pedir la representación de un liderazgo real, que corresponda con las necesidades de la gente, no es volver al año 2004, no es ver otra vez a un Manuel Rosales, que también dice tras bastidores, que él y que va a ser candidato presidencial dentro de dos años, porque él es el único gobernador con fuelle, que le queda a la oposición, o sea, imagínate tú de lo que estamos hablando aquí, esto es como volver siempre, volver, 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 volver. Yo no sé si tiene fuelle, pero la verdad es que ese señor fue candidato en el 2006, el país entero lo apoyó, yo vuelvo y cuento mi cuento, yo fui con tres personas una semana antes de las elecciones, creo que era un día sábado antes de las elecciones, había sido la, o dos semanas antes, había sido el gran cierre de Caracas en una marcha multitudinaria, jamás vista en la ciudad de Caracas, fuimos, yo fui con tres técnicos, entre ellos el señor Guillermo Salas, los puedo mencionar a los tres, a explicarle la trampa que le iban a montar, y se la explicaron, y ese señor dijo, miren, la verdad es que yo voy a perder, a mí como no se me olvida nunca de eso. Él te lo dijo, lo admitió. Él dijo, miren, la verdad, bueno, sí, es verdad, bueno, y así a la pantomimi llamaba, yo no tengo testigos instalados, fulano, yo no, pura pantomima, y después dijo, bueno, miren, la verdad es que yo estoy, yo voy a perder. Entonces, a lo que yo le pedí permiso a mis compañeros, que se retiraran, y agarré, y bueno, y le dije cuatro vainas. Entre otras, que si Rómulo Betancur fuera él, Rómulo Betancur mañana mismo, llamaba a una rueda de prensa nacional e internacional, para decir que había montado un fraude, y que las elecciones se paraban. Pero claro, él no es Rómulo Betancur. No quiero hacer Rómulo Betancur. Ah, bueno, por supuesto, te estoy diciendo. Entonces, después que yo viví eso, lo viví, no me lo contaron, lo vi, lo viví yo. Y puedo contar toda la gente que estaba ahí, porque estaban celebrando con champaña en una casa, y yo me colié, para explicarle a este señor lo que estaba montado. Después dirán que uno es loco, a mí me importa tres pitos lo que digan, a lo mejor nosotros somos unos locos, pero ellos son unos vendidos, es lo que yo sí sé. No, y que parece que el tiempo le da mucha razón a los locos, ¿no? Sí, mi desencanto viene de muy atrás, porque como yo los veía todos es lo mismo. Aquí hay, dime tú, ¿cuál es el opositor que haya estado en el interinato, en esta cosa, que tú lo veas pobre? Porque yo todos los veo millonarios. Y yo no veo ninguno pobre, pobre estamos nosotros. A todos los veo con carros, casas en Estados Unidos, casas en Madrid, casas en Venezuela, no los meten presos, no les quitan los pasaportes, entran y salen. Yo los veo estupendo, pero es que eso es lo mismo. Entonces, que Capri, ah, sí, porque Capri les dice que las sanciones le hacen daño al pueblo. ¿A cuál es pueblo? Él es pueblo. O sea, yo quiero que me expliquen a quién le hacen daño. A los tenedores de bonos. Porque eso es a aquellos que les hacen daño las sanciones, a los testaferros, etcétera. Como nosotros no somos nada de eso, a mí no me hacen daño, a ti te hacen daño. Claro. Entonces, que digan la verdad, lo que pasa es que en Venezuela tampoco nadie, nadie agarra y dice la verdad. Bueno, porque no hay cómo. O sea, es la otra. Ustedes hacen un gran esfuerzo. Pero en Venezuela no hay medio. Ahí todo el mundo está callado la boca, ahí hablan de otras cosas, pues. Pero ni tú revisas el panorama. O sea, si tú dices, bueno, no busquemos la respuesta en los partidos, no existen los partidos políticos, los candidatos o los líderes de la... Los ciudadanos. El panorama es nosotros, mi vida. Nosotros, porque entonces tú dices, bueno, vamos a buscar... Ahora, ¿cómo vamos a organizarnos? Es lo que yo todavía no lo sé, pero tenemos que organizarnos, porque nadie nos va a venir a salvar. Claro, pero es que tú dices, vamos a buscar las respuestas, por ejemplo, en las academias, o en la FEDE Cámaras. ¿Qué dice FEDE Cámaras? Bueno, ¿qué dice? Por eso te digo, ¿qué dice FEDE Cámaras al día de hoy? Hay que entenderse con Maduro, hay que entenderse con Maduro, porque, bueno, hay que trabajar juntos, porque no... Pero yo te pregunto, ¿quién es el presidente de FEDE Cámaras? Porque yo no sé el nombre. Un señor apellido Fernández, que es el presidente. ¿Cuál es la empresa del señor Fernández? Porque, es que esa es la otra, o sea, antes FEDE Cámaras, era FEDE Cámaras, y tú podías estar de acuerdo, o no, en algunas cosas, pero era una gente que representaba al empresariado venezolano. Yo no sé ni cuál es el empresariado venezolano. Y tú, pero ¿qué empresa puede haber en un país donde no existe la industria, donde el comercio ha sido golpeado? O sea, ese es lo otro. La pregunta es válida, ¿qué empresa tiene quién? Porque, bueno, y podemos echar para atrás todos los presidentes de FEDE Cámaras, ¿de qué empresa tienen o tuvieron ellos? Porque el caso es... O cuáles eran empleados de la empresa tal, pero ¿qué era la empresa tal? Pero ahorita, ¿qué? Bueno, aquí se dice mucho... A menos que sean representantes de Gorrin. No, se dice mucho que más bien el señor Fulmer ha sabido poner muy bien sus fichas en FEDE Cámaras. Fulmer, que es un secuestrado también. Pues todo lo que se hace es secuestrado. Y, epa, yo por esto no lo estoy justificando. Yo no lo justifico para nada. Pero que no me hablen de empresas, porque no son. Son otra cosa. Entonces, el problema es que cuando tú te tiras al país, o sea, tú ves y tú dices, pero es que aquí no hay, o sea, en los partidos, ¿dónde están los referentes? Bueno, los referentes tendrán que salir de la gente. Ahora, eso es posible, es posible que realmente de gente que no es política profesional, que no son empresarios, salga alguien que diga, mira, este país hay que descentarlo. Bueno, no sé. fíjate una cosa, fíjate una cosa, por ejemplo, este presidente de Ucrania, ¿de dónde salió? De una serie de televisión. Bueno, el mundo del espectáculo. Ahí está. Hay gente que dice, no, pero no es tan santo. Mira, yo no sé si él es tan santo, pero de que está dando la pelea. Y de que Rusia, Putin es menos santo que él, estoy seguro. Y de que Rusia, con todo su potencial de armamento, no ha podido, no ha podido. Claro. Ah, que pueda a la final, es probable. Eso es un asesino. Yo lo que sé es que uno es asesino, Putin, y sé que el otro viene del mundo del espectáculo, y que está ahí luchando con su familia, mientras Putin parece que tiene la familia afuera, y todos esos jerarcas tienen a la gente afuera. Entonces, mira, ¿de dónde salen? De repente salen, las crisis los paren. Sí. En Venezuela hay. Hay gente muy buena. Lo que pasa es que no nos interesa oírlas, porque en Venezuela hay una sociedad de complicidades. Por supuesto, ojo, yo no estoy hablando de todos. Pero ustedes, los que viven en Venezuela, lo saben. Ahí son cómplices unos y otros. Porque, vuelvo y le repito, están más delgados, se visten mal, viajan menos, tienen menos carros, hacen menos compras. Viven divinamente. Esta es la única oposición en el mundo que bajo una dictadura vive estupendo. Y lamentablemente, Nitu, el momento en el que estamos viviendo lleva a que gente también que no es, o que no se dice chavista, compre el discurso de que, bueno, no, la vaina no está tan mal en Venezuela. Y que hay que, hay que entender que, bueno, no te da tan mal en el este Caracas. Eso te iba a decir. No, no, ni siquiera en las Mercedes. En las Mercedes no está tan mal. Tú te vas para las Mercedes, Nitu, tú te vas para las Mercedes. Ir para las Mercedes es como vivir en un país que no existe y donde 20 dólares no son nada. Y tú sabes muy bien que fuera a este país y 20 dólares son plata y Panamá no sé qué es caro y esto. Pero digo yo, yo salgo. Pero 20 dólares la gente se lo piensa. Pero a mí, Nitu, los amigos míos que se fueron de este país, porque a mí me quedaron, de la edad mía, de la generación mía, quedan, quedaran dos o tres. Pero a mí se me fueron todos los amigos y muchos están en Madrid y están en otras partes. Y yo veo a los amigos míos que tenemos chats de WhatsApp, pues como un grupo. Y entonces, viendo cómo forjan el ahorro del mes y entonces 10 dólares, 10 euros, en el caso de ellos, es mucho. Entonces, bueno, me ahorré tanto en la luz este mes, me ahorré tanto en el servicio de tal. Claro. Versus una realidad donde tú te vas acá, a las Mercedes, y entonces tú ves a una gente y dices, no, 20 dólares no son nada. A ver, saben, a 100 dólares no son nada. Así, te lo estoy diciendo, gente que no es ni former, ni apellidos, digamos, del Valle, ni nada. O sea, gente que es, que de verdad se ha metido el chip, porque ese es el tema de la propaganda. Ese es el tema de la propaganda del chavismo también. Con 100 dólares, con 100 dólares, y te estoy hablando que Panamá es caro, pero con 100 dólares yo hago el mercado para 15 días. Imagínate tú. Bueno. Claro, somos dos. La verdad, somos dos nada más. Pero 100 dólares para mí significa un mercado de 15 días. Pero es que hasta en los Estados Unidos es dinero. O sea, hasta en los Estados Unidos es plata. ¿Cómo me van a decir a mí que 100 dólares no es nada? Entonces, lo que pasa es que Venezuela es la tierra de la relativización, donde, como bueno, ya está en relativo que Maduro sea venezolano, sea colombiano, ya está en relativo que Maduro sea presidente, o sea dictador, ya es relativo si Guaidó es o no es opositor, es relativo si Caprile sirve o no sirve. Bueno, ya es relativo el dinero también, es relativo el bien, es relativo el mal, y ese es el gran peligro de una sociedad que yo digo, bueno, no es totalitaria, pero es una sociedad que tiene una mira totalizante, o sea, donde en esos sistemas tú no sabes qué es lo bueno, cuál es lo malo, se pierde la moral, se pierde las costumbres, se pierde las tradiciones, no hay un referente, todo es absolutamente endeble, todo es elástico, o sea, todo es de cartón. No hay verdades absolutas, eso es relativismo. Un tipo como Rodríguez Torres, por ejemplo, que es un asesino, que es un torturador, que cayó preso porque bueno, esas son las peleas de malandro, el régimen se lleva a los de ellos, o sea, los tiene hasta que les sirve y después se los lleva preso. Bueno, ese tipo fue beatificado en la Universidad Católica Andrés Bello por iniciativa, me imagino yo, del Padre Ugalde, ese tipo fue llevado a la sociedad venezolana, presentado en sociedad, él, Luisa Ortega Díaz, como si esa gente era una gente deseable en una nueva Venezuela, porque ahí es lo que se estaba hablando. Mira lo que tú me estás hablando y te voy a desviar un momentico. En estos días, hay una persona que yo sigo mucho que se llama Agustín Laje. Sí, claro. Claro, claro. Pro vida. Y a mí me gusta mucho y yo lo sigo. En estos días hizo un cortico porque él fue a dar una charla invitado a la Universidad Católica de México y 24 horas antes le clausuraron la charla. Universidad Católica de México. Es decir, él va a dar una charla pro vida, pero los pro abortistas no lo permitieron. y yo me pregunto, y eso es una universidad católica. Entonces, mira cómo estamos, esta guerra cultural ha penetrado, o sea, ha penetrado profundamente y empezó, por supuesto, por las escuelas y las universidades y los medios de comunicación. Pero mira lo que es Estados Unidos. Es que cuando Estados Unidos está mal, todo está mal. Y yo lo decía esta semana, lo decía en Radio Caracas. Fíjate un caso para traer esto que han llamado el fenómeno woke o el despertar de las sensibilidades, de las fragilidades, además el posmodernismo, ¿no? El posmodernismo es la época en la que todo el mundo tiene un trauma. Todo el mundo lo miraron feo en el colegio. Oye, ese tipo fue malandro, ese tipo no estudió porque un compañerito le tiró un taquito en el colegio, como decíamos los venezolanos, un taquito, un papelito, se lo pegó. Eso lo traumó. Eso se lo han hecho a todos. A mí me lo hicieron. Y yo aquí estoy. Eso lo hacían y no le decían gallo, gafo, ñoño, no sé, bobo. Le decían cualquier cantidad de cosas. Ah, no, pero eso ahora es un tema. Entonces fíjate cómo eso. Yo lo comentaba esta semana en Radio Caracas. El tema de las denuncias que se hacen en redes sociales ahora en Venezuela, donde Tarek William Saab parece un tipo más interesado en ver cuáles son las tendencias de Twitter que en la de revisa expedientes en fiscalía para ver si se hace justicia o no se hace justicia con denuncias. Bueno, las denuncias él las captan, no en fiscalía. Él las capta por Twitter, pero no es por Twitter que salga un pendejo a decir, mira, el Estado me está haciendo esto o el chavismo me está... No, es a ver cuál es el primer tema en la columna de los trending topics, de los que son los temas más sonados. O sea, él se va allí y dice, si hay una denuncia que está en trending topics, ahí la agarro yo y él se monta en la ola. Pues cuál es, una denuncia que montó una muchacha que es atleta olímpica, yo no la conozco, no conozco su trayectoria, se llama Stephanie, creo que es Hernández o González, no lo recuerdo. Y la denuncia es que ella dice que como ella es lesbiana o bisexual, no sé qué, ella la discriminaron en una discoteca, la sacaron, hay un video y del video no se entiende mucho, o sea, no hay contexto, no se sabe si de verdad ella empezó la agresión, la empezó un vigilante, un portero, tú sabes que siempre en las discotecas esas siempre los porteros se creen que son los presidentes de la república, bueno, parece que la empujaron un forcejeo, pero en el video no hay, o sea, no hay como para tomar un elemento probatorio del video. Es que ahora este problema de las lesbianas es que no las puedes ni mirar. Bueno, pero además es que, bueno, no sé si es que no las puedes ni mirar, pero es que hay gente que está sedienta de un escándalo y de polémica y de decir que son agredidos, o sea, porque como ahora lo normal no es ser heterosexual, sino que es ser del tercer sexo, del cuarto sexo, del quito, o sea, yo para mí da igual, porque esa es la vida de cada quien, pero lo que yo no acepto, yo lo que yo no acepto, ni tú, es que la nueva normalidad sea que tú tengas que ver desde el punto de vista del agresor, porque yo nunca he agredido homosexuales ni nada, a los homosexuales o a los bisexuales. es que si tú agredes, si tú agredes a alguien, eso también pasa, si tú agredes a alguien y a ti te parece que, por ejemplo, en mi caso, a mí me parece que esa mujer me faltó el respeto y yo le estoy diciendo tres cosas a esa mujer, esa mujer es capaz de decir que es que yo la estoy agrediendo porque ella es lesbiana, no sea, yo te estoy agrediendo por maleducada, porque tú me agrediste a mí, ¿entiendes? o sea, yo te estoy respondiendo. Bueno, entonces, el fenómeno es como si tú tuvieras un carnet en la frente, no, yo soy esto, tal, tú me estás agrediendo, pero ¿qué ocurre con el chavismo? ¿Qué es lo que a mí me da miedo? Yo decía que Tarek William Saab está usando esto primero para promocionarse, porque tú sabes que el chavismo ahora anda en una onda de, bueno, ya le bajaron un poco el tono porque ya cambió el fiscal en la corte y bueno, y parece que a Maduro en todo lo están investigando, ya no hay mucho que hacer, vamos a ver en qué termina lo de la CPI, hay gente que le tiene esperanza, hay gente que no le tiene esperanza, pero ellos andan en una labor como de promocionar un Estado de Derecho inexistente en Venezuela, porque en Venezuela no hay justicia, no hay Estado de Derecho, no hay nada de esas cosas, pero además, el chavismo, no te pierdas de vista esto, ni tú, se está montando en la ola que arrancó en los Estados Unidos y que ahora es lo que tú dices de México y que es además la nueva agenda de las izquierdas del Foro de Sao Paulo en toda América Latina que no es ricos contra pobres, no, la nueva izquierda, por ejemplo, y tú lo ves en Ecuador con el tema de la muerte. Es mujeres contra hombres. Es mujeres contra, no, abortistas contra providas. Y mujeres contra hombres porque los hombres es el paratroercado, las cosas, las han tenido toda la vida oprimida, o sea, toda esa ridiculez que dicen todas estas cuerdas de acomplejados, porque para mí es un tipo acomplejado. Y eso que tú dices, pues en estos días mi hija me dice que su bebé, el más chiquito, ella está en los Estados Unidos, fue al colegio, no tiene, tiene un año. Y entonces él la miró, cuando ella lo fue a buscar, ella lo miró y nos mandó la foto, tú sabes, con ojos, reprimiéndola, ¿cómo es posible que me dejaste, no? Es lo que uno se imagina en la foto. Y entonces yo le puse en echadera de bromas, le dije, ten cuidado, ese trauma, porque como ahora todo es un trauma, si tú ahora castigas a un niño lo traumatiza, si tú le alzas la voz lo traumatiza. A mí me dieron palo y me pelaban los ojos y ya yo sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Mi mamá sacaba una chola así, que hacía así y tú entendías perfectamente. Y aquí estamos. Y aquí estamos, yo tengo ningún trauma ni nada. Y mi hijo también, a mí que no me vengan con esas tonterías, yo les digo, ustedes no son traumatizados. Y yo trabajaba, su papá trabajaba, le echábamos pichón a la vida, bueno, uno se cansa también de repente, uno le llamaba la atención. Otros días eras un poco más permisiva, pero uno lo que ponía era regla. No, ahora aquí todo es, ya va, tienes que explicarle al niño de un año que, no, chico, tú le pones las reglas, que él sienta que tú estás diciéndole que eso no se hace. Eso no. No es, ay mi amor, no toques el switch de la electricidad, el cable que te puedes electrocutar, sino no, cuidado, para que entiendas que eso es un peligro. Pero fíjate la relativización de las cosas, Mito, lo que te hablaba de la Venezuela donde todo se relativiza, que un Estado como el que jefea Maduro, que es un Estado que tiene más de 250 presos políticos, que ha matado muchachos en la calle, que hay video, y si hay agresión testimoniada, o sea, hay documento gráfico de la agresión, un tipo que ha hecho lo que le ha dado la gana, o sea, un tipo que tiene un régimen que tiene a Dios dado cabello los miércoles mandando a poner presa a gente y agrediendo y tal, insultando, o sea, eso, ese Estado tiene al mismo tiempo a un tipo como Tarek William Saab metiéndose a WoW, o sea, agarrando y metiéndose en Twitter y diciendo que porque hay una tal agresión que no sé si la hubo, yo aquí no estoy hablando del caso de la muchacha a quien no conozco y no sé qué fue lo que pasó ahí, estoy hablando del uso político que le da el chavismo y de la paradoja de cómo la gente en redes sociales además, entonces, le concede importancia a, porque hay gente que lo dice, Nito, se hizo justicia, qué bueno, porque el tipo lo llevaron preso al que supuestamente agredió, linchamiento digital, ¿no? Llévenselo porque si es, cómo es posible, la está discriminando, pero, epa, y la investigación, bueno, es que no puede haber investigación porque no hay Estado de Derecho, no hay justicia, ah, no, pero es que nosotros vamos a aplaudir al Estado que tiene más de 250 presos políticos que han matado muchachos en la calle, que tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un SEBIN, una DGCIN, todo, que persigue gente, que se meten a los barrios y hacen ejecuciones extrajudiciales con el cuento este de la, que montó Rodríguez Torres, por cierto, de los cuadrantes y toda esa cosa que montaron los, las OLP, una cosa tan nefasta, ah, no, pero nosotros vamos a aplaudir ese Estado porque un portero de discoteca fue puesto preso porque le estaba mirando mal o le tiró un refresco a una muchacha que no sé si fue el caso, o ella le tiró el refresco a ella, pero es para que tú veas la paradoja, ¿y dónde está el peligro mayor? El peligro mayor es que el día de mañana, yo lo decía, a mí me inventan un caso, me dicen, no, es que este tipo, por ejemplo, yo que soy casi que, bueno, que un santo, o sea, yo que digo, tú sabes muy bien que yo no ando en cosas extrañas nunca, nada, este, bueno, este tipo no, este tipo tiene, ejerció violencia física, doméstica, contra dos mujeres o contra cuatro hombres porque te inventan cosas. Y te lo inventan y van los cuatro hombres y hablan. Y bajan, y se buscan cuatro pendejos por ahí y le tiran un testimonio y entonces la letra de Julián ha sido pues, estos presos, me linchan en redes sociales primero y después sale Tarek William Saab. O sea, ese es el peligro del Estado que se está edificando en Venezuela con este uso woke de las redes sociales y la gente, pero la gente distraída. y si Tarek William Saab y si Tarek William Saab quisiera hacer una investigación real que no quiere y te pones a ver quiénes son los que retuitean esa noticia, te aseguro, te aseguro que el 70% o más son robots. Además, además. Eso es facilísimo. A mí cuando me dicen algo por las redes sociales, yo agarro y me pongo, investigo inmediatamente quiénes me están haciendo la lavativa. Y entonces veo, ya está, estos son tantos robots y además, como ya yo sé hasta de quién son los robots, porque ya uno sabe que tienen, hay líderes que se llaman líderes que tienen sus aldeas. Entonces ya tú sabes quiénes son. Que te la tienen jurada, además. Hay gente que se la tiene jurada. Entonces, olvídate. Ahora, la gente tiene que ver también qué consume y qué no consume. Ahora, fíjate, para ir redondeando porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero está buena la conversa, chicas. Está divina, hemos pasado por todo. Me dijiste dos cositas ahí que me llamaron la atención, fíjate. Por supuesto que salvando las diferencias. Yo siento que a Ucrania la ha dejado, Europa, Estados Unidos, el mundo la ha dejado muy sola. Y a Venezuela, también. Pero es que vamos a lo mismo. A Venezuela nosotros vimos en vivo y directo el ajusticiamiento de Oscar Pérez y sus compañeros y el mundo no hizo nada. Nadie hizo nada. Nosotros hemos visto en el año 14, en el año 17, el ajusticiamiento a nuestros muchachos que protestaban, a los que tenían aquellos escudos de madera y no pasó nada. Entonces, salvando las diferencias, por supuesto, cada quien ha vivido su guerra. Ucrania tiene una guerra, una invasión. Y nosotros, nosotros fuimos invadidos por Cuba y fuimos invadidos por Rusia. Y yo lo que creo y yo lamento enormemente que ese que se llamaba el policía del mundo no se quiso dar cuenta que hay una base, tiene una cabeza de playa en este continente de los rusos. Y hay que ver lo que es la maldad de esa gente. Yo cuando vi, de verdad te lo digo y es que me afecta tanto, aquella mamá que estaba en una maternidad para dar a luz y cayó una bomba y le fracturaron el fémur y todo y la sacaron y ella trató de, la sacaron para otro sitio que diera luz y en medio de la operación le dijeron que no lo habían podido salvar al bebé y a lo que decían eran, mátenme. Bueno, ella se murió también. Pero esto se nos olvida, o sea, porque a mí no se me olvida. Y ver las imágenes de esa maternidad destruida por una bomba y que venga este innombrable, impresentable de Putin a decir que es que ellos lo que atacan es objetivos militares. No me vengan con vaina. Aquí han masacrado a una sociedad civil, a unas madres que estaban pariendo, hasta un psiquiátrico, chico, le cayeron a bomba. Entonces yo te digo de verdad, ¿dónde están los líderes del mundo? ¿Dónde están las sociedades? Nosotros tenemos que despertar. ¿Hasta cuándo a mí me van a meter en la cabeza? Qué bueno, que entonces resulta que ahora el que se percibe niño, aunque tenga 60 años, un niño y tiene que entrar a un kinder. Yo no sé si tú has visto toda esa locura. Y que yo voy a meter a mi hijo o a mi nieto en una escuela con un viejo de 60 años que se disfraza niña. No, eso es un loco que lo tienen que meter en un psiquiátrico y tratarlo. Eso no es que se percibe nada. No, es que mira, este relativismo es impresionante. Esto de que ahora en muchos países del mundo tú puedes poner femenino, masculino o no binario, no vale. Mira, el que nace con penes es varón, el que nace con vagina es niña. Eso es así, esa es la biología. Ah, di que tú tienes otra orientación. Bueno, chévere. Orientación, exacto. eso es otra cosa, pero ¿por qué me vas a meter a mí y hacer que todo un estado, un estado cambie su planilla en todas partes de femenino, masculino para poner no binario? Y cuando a ti te vayan a operar de un quiste en el ovario, aunque estés vestido de hombre, dime, ¿qué vas a poner? Y cuando te vayas a jubilar, porque hay una edad para los varones y hay una edad para las hembras, ¿tú te vas a jubilar cómo? ¿Como hombre o como mujer? Siendo no binario. O sea, a mí todas estas relativismo que no tienen nada que ver con lo científico, con lo biológico, con las leyes naturales de la vida. O sea, me parecen desquiciadas. Yo tengo muchas amigas y muchos amigos que pertenecen a estos movimientos LGTB. Pero no andan en eso. No andan en eso. Y yo les respeto su orientación y les respeto a sus parejas y no tengo ningún problema. Pero no me quieran meter al Estado ahora, al Estado a que legalice unas cosas que son antinaturas. Eso no puede ser. y el gran problema es que los Estados que son al final de cuentas instituciones burocráticas que tienen que abarcar problemas y que todos los días lidian con problemas. Si tienes problemas internos, tienes problemas externos, tal. Están perdiendo gran cantidad de dinero y esfuerzo mirando a estos asuntos que, desde mi punto de vista, son secundarios frente a los grandes problemas que realmente tiene el mundo. El gran problema es Putin, por ejemplo, Putin es un gran problema. Ah, no, pero Europa tuvo, Europa que estaba haciendo hace cinco años, Europa que estaba haciendo hasta hace nada, pues revisando las políticas de género, pues bien, esto que tú estás diciendo. Claro. Y la Unión Europea dándose vuelta. ¿Cuál es la gran lectura de todo esto? Porque tú vinculabas Venezuela con Ucrania. Es que es la misma crisis. A pesar de que ellos estén en Europa del Este y nosotros estén en el Norte de Sudamérica. El problema no es la ubicación geográfica, el problema es la distribución de poder en el mundo. Porque a nosotros se nos ha vendido la idea de que a nivel mundial la ONU es el gobierno mundial y que en la ONU se dirimen, pues, los grandes temas de los estados-nación y que en la ONU nosotros podemos llegar a un punto de acuerdo que si no llegamos, pues se dirimen en el Consejo de Seguridad, donde está China y está Rusia, de paso. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese Consejo de Seguridad y en esa ONU, esa Asamblea General, realmente los problemas no tienen solución, no se dirimen. Pero es que mira la Unión Europea, en la Unión Europea tampoco. O sea, ¿cuál es el mensaje después de que el señor Zelensky agarraba y decían déjenme entrar en la Unión Europea por fin, déjenme entrar en la OTAN, ayúdenme? Bueno, que las instituciones que venden la idea de que el gobierno mundial existe, el gobierno regional a través de la Unión Europea, de la ONU, tal, de la misma OTAN, que de hecho es una organización de índole militar, pues no tienen al final del día la posibilidad de procurar soluciones, sino que esto es toda una inmensa quimera de que realmente los organismos internacionales funcionan. Lo mismo nos pasó en Venezuela, Nito. O sea, ¿cuál era nuestra creencia? Nosotros toda la vida creímos en la OEA y Almagro, que es un buen tipo dentro de todo, Almagro, bueno, ha hecho un esfuerzo con Venezuela y tal, pero ¿cuál es el problema al final del día? Que la OEA no tiene cómo resolver el problema de las no democracias dentro del continente. No hay manera, porque es un organismo inoperante, porque además... Todo eso, todo eso se convirtieron en organismos a favor de los regímenes y no de los pueblos. Así es. Y digo regímenes porque siempre han estado más a favor de los regímenes que de las democracias. Y por supuesto siempre han estado... Lo que yo he visto en los últimos años es que están en espaldas a los pueblos. Y con relación a OTAN y esto, mira, yo te digo de verdad, yo ver a aquel señor, verlo, el de Ucrania, hablarle al Congreso norteamericano, hablarle a la Unión Europea, pedir, suplicar ayuda y que de repente las respuestas sean bueno, es que él no es miembro de la OTAN, no es que él no es miembro de la Unión Europea. Mira, vale, pero él es miembro de los buenos. ¿Entiendes? Yo creo que aquí tiene que haber una cosa de los buenos contra los malos, porque los malos están contra nosotros. Y son muchos y están organizados. Claro. Fíjate, en este mundo del relativismo, yo lo que quisiera es que volviéramos a lo simple. Y lo simple es que hay unos bandidos que están matando a una gente inocente. Eso es lo simple. Entonces, ¿qué hago? Porque la OTAN o la UNO, no, 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 yo tengo que ayudar a los buenos, punto. Tengo que ayudarlos. Pero claro, estos son sueños tuyos y míos, que somos dos granos de arena en este mundo tan convulsionado, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo decimos y nos descargamos aquí. No tenemos temor a decirlo. Y no tenemos temor con nuestros seguidores, que yo estoy segura que muchos de ellos piensan como nosotros. Claro. Mira, bueno, no teníamos tiempo que no hablábamos, pero hablamos bastante. Gracias, gracias por invitarme. Gracias. No, gracias a ti por recibirme y además por estar siempre, siempre estás en línea conmigo de una u otra forma. Te quiero un montón, ¿sí? Igual, un gran abrazo y buenos saludos. Igual. Y con ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad.